Alberto Fujimori. Lo lamentable de todo esto es, bueno, la seguridad policial, pues. Han montado un cordón que no permite el libre trabajo de los hombres de prensa. Se está rodeando el vehículo donde se encuentran Keiko, Kenji, Hiro y Sachi, según hasta donde tenemos informado. Están descendiendo cada uno lentamente. Hay un grupo de periodistas que ha rodeado esta camioneta. Es una camioneta de color gris para las personas que nos sintonizan a través de nuestra plataforma de radio. Recordemos que es una transmisión en directo, en vivo e indirecto, por nuestras tres plataformas informativas, radio, televisión y web. Han descendido ya del vehículo los hijos del expresidente Alberto Fujimori y lentamente empiezan a avanzar hacia la mesa de partes del Ministerio de Justicia, donde se va a presentar este pedido formal de indulto para Alberto Fujimori. Han sido retenidos por unos momentos por algunos periodistas que se han llegado acá, se han ubicado en este lugar. La mayoría de ellos son aquellos que los han seguido desde su vivienda. Ellos empiezan a avanzar lentamente. Evidentemente, pues el desorden se deforma en este lugar debido a la expectativa de la presencia de los hermanos Fujimori. Continúan avanzando lentamente. Se ha cerrado la calle Carlos Tenot, en Caimira Flores, por donde se va a realizar este trámite documentario. Por medidas de seguridad, se escuchan también algunos gritos, algunas arengas de los ciudadanos que han llegado de temprano para mostrar su apoyo al expresidente. Pasa delante de nosotros Keiko Fujimori, que sigue Kenji, de ahí viene Hiro y finalmente Sachi. En ese orden están llegando a la mesa de partes, que están mirando a la prensa para que se registren las imágenes, las fotografías, también las imágenes de video. Y van a proceder en unos momentos más a realizar ya el trámite propiamente, que es el de entregar esta solicitud de indulto para el presidente Alberto Fujimori. Reiteramos que es lamentable en realidad, bueno, lesionar de la policía porque no permite el trabajo adecuado de los miembros de prensa. Se han colocado en un lugar donde no se puede desarrollar bien nuestra labor y se están suscitando algunos conatos verbales entre algunos fotógrafos y también los miembros de la policía nacional. Están los cuatro hermanos ya en la mesa de partes, en la ventanilla. La primera es Keiko Fujimori, la lideresa actual de Fuerza 2011, la que se encarga de realizar el trámite correspondiente. La segunda, su hermano Kenji Fujimori, actual congresista de la República. Hiro y Sato se encuentran a unos pasos detrás de ellos, observando todo lo que se está produciendo en este momento en la ventanilla de mesa de partes del Ministerio de Justicia, aquí en el distrito de Miraflores. Este es el primer paso entonces para una probable, una eventual liberación del expresidente Alberto Fujimori, quien recordamos se encuentra purgando una condena de 25 años de prisión en el local de la Diroes, en el distrito de Atevitarte, por delitos de lesa humanidad, específicamente lo referido a los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Continúa este trámite aquí en Miraflores, es una transmisión en vivo y en directo a través de nuestras tres plataformas informativas de RPP Noticias, Radio, Televisión y Web. Keiko Fujimori continúa parada frente, es la que, vamos a decirlo así, comanda en cabeza al grupo de hermanos en este trámite que se está desarrollando en este lugar. El horario de atención es hasta las 6 y 15 de la tarde, sin embargo ellos han preferido llegar a esta hora, pese a que miembros de prensa de Fuerza 2011 nos habían indicado que serían presentes alrededor de la 1 de la tarde, entre 1 y 2 de la tarde. Ha habido un retraso, ellos están presentes, parece que ha culminado ya la presentación de este pedido de indulto, están volteando todos los cuatro hermanos hacia los miembros de prensa, fotógrafos y camarógrafos, para de esta manera se puedan registrar algunas imágenes. Es realmente complicada la situación aquí, vamos a tratar de extender el micrófono para captar las palabras de los hermanos. Es una transmisión en directo a través de RPP Noticias, la policía con este cordón policial que ha montado en realidad, no permite un trabajo adecuado de los medios de comunicación. Vamos a escuchar las palabras de Keiko Fujimo. Esta solicitud de indulto humanitario está argumentada principalmente utilizando criterios médicos. Hemos apuntado todas las patologías de las cinco operaciones y cirugías que ha tenido mi padre en la lengua, en la que muestra, como por ejemplo, que en el año 97 él tuvo un carcinoma epidermoide bien definido. En el año 2008, él tuvo un carcinoma epidermoide microinvasor. Y estamos añadiendo también las opiniones de la Junta Médica que ha evaluado a mi padre a lo largo de este tratamiento de muchos años. Y estamos solicitando, si es que se necesitara una Junta Médica que evalúe adicionalmente a mi padre, pues que estos médicos sean oncólogos, especialistas, en cuello y cabeza. En estos momentos nos vamos a dirigir a Palacio de Gobierno para entregar una carta ahora al presidente Humala informándole también que ya se ha hecho entrega de esta solicitud. ¿Buscarán reunirse con el jefe de Estado por este motivo ahora? No, no esperamos una reunión con el presidente de la República. Simplemente vamos a ir a hacer entrega de una carta de los cuatro hijos, de los hijos Fujimori y Gucci, para que él tenga conocimiento que el procedimiento ya se ha empezado. Y lo que vamos a hacer es entregarle una carta personal, con copia, obviamente, de la solicitud. Se ha dicho que no hay límite, no hay límite para...